Una mujer fue herida de nueve puñaladas por negarse a dar un vaso de agua a una persona en condición de calle, quien se enfureció y atacó con arma blanca a Zayda María Vega Sierra, de 58 años de edad, en el barrio Los Milagros de Valledupar. La víctima fue ingresada de urgencias hasta la clínica pediátrica Simón Bolívar de Valledupar, donde se recupera de las lesiones propinadas en diferentes partes del cuerpo. Según testigos, el hombre llegó hasta la puerta de la casa de la mujer a pedir agua, pero como se negó por no contar con un vaso desechable, el presunto agresor se fue, pero minutos más tarde, regresó con un arma cortopunzante para atacar a Zayda María Vega, quien se recupera de las heridas en el centro asistencial.